Y miren, ellos son los tigres, pero también están otras que rugen y bien, desde mayo de este año abrieron el telón y han tenido una gira exitosísima, por lo cual agradecemos muchísimo a Paola Rojas y ya también a la primera actriz, Angélica Aragón, que se la hacen con de primera mano para hablarnos de las leonas. ¡Bravo! Un placer verlas, hermosísimas. Cuéntenos de su próxima participación por fin aquí en la Ciudad de México este 25 de octubre. Maestra, por favor. Gracias, mi vida. Yo estoy feliz porque finalmente vamos a presentar las leonas en la Ciudad de México, aunque es una sola función en el Teatro Silvia Pinal este próximo viernes 25 a las 8.30. Es nuestra función de 100 representaciones, es nuestra develación de placa, es un aniversario que queremos celebrar con el público de la ciudad antes de poder tener por posiblemente una breve temporada en algún otro espacio de esta gran ciudad. Hemos estado, sí o no, Paola, desde Nueva York hasta Sacramento, pasando por Miami, La Paz, Baja California, Tuxla Gutiérrez, Mérida, Yucatán, toda la República Mexicana y todos los Estados Unidos con una aceptación y recepción por parte del público extraordinarias. Claro, aquí les saluda Lalo Carrillo, un besote para las dos y justamente el día de mañana también es un día muy importante, ¿no? porque tienen presentación en Puebla. Así es, mañana tenemos dos funciones en Puebla que fíjate qué hermoso, fue ahí precisamente donde tuvimos las primeras funciones, ahí se estrenó esta obra que la verdad tiene mucha magia, debo decirles, sí ocurre algo muy hermoso en el teatro, bueno, para mí toda una experiencia, la primera vez que me atrevo a subirme a un escenario, pero por fortuna de la mano, pues nada menos que de Angélica, que me ha arropado muchísimo y que, bueno, contamos con la dirección del maestro Perrín, pero la propia Angélica me ha guiado y se lo voy a agradecer siempre con su experiencia, pero además también con su cobijo y su cariño. Y, bueno, pues empezamos en Puebla y mañana tenemos dos funciones en Puebla. Y este fin de semana, el viernes, sí, en el Teatro Silvia Pinal y el sábado dos funciones, un poquito más al norte, esta ciudad es tan grande que nos permite, digamos, hacer gira dentro de la ciudad. Así que el sábado tenemos dos funciones en la zona de satélite y nos encantará que vayan a ver esta obra que les habla absolutamente a todos, pero que ha sacudido a muchísimas mujeres, porque se trata de construir autoestima y se trata de, pues, de no dejarte aquí la basura, hay que sacarla y de no atorarte en el rencor, perdonar y de vivir la vida, pues, con más plenitud. Y esto es lo que experimentan estas amigas en el escenario, amigas que van juntas a una terapia con la doctora Diana Valle, que es Angélica. Buenas tardes, saludos cordiales, soy Gustavo. Paola, buenas tardes. Un abrazo, mi vida. Angélica, un beso. Pero, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Tercera llamada, se abre el telón de Silvia Pinal, el viernes o del teatro Las Torres en Satélite, el sábado. ¿Y con qué me voy a encontrar aparte de la presencia de ustedes dos, señoras? Bueno, en el elenco están alternando, en primer lugar, Victoria Rufo, Ana Patricia Rojo, Lupita Jones, que yo insisto que tendría que recibir el premio de revelación actoral, porque es un papel muy lucidor que está sacando adelante con gran, gran maestría, diría yo. Están Mara Patricia Castañeda y la obra finalmente es un grupo de mujeres adultas, profesionistas, maduras, que sienten que sus vidas están bien, que no tienen mayores problemas, que no tienen mayores conflictos y de pronto uno empieza a rascar tantito y se vienen abajo con enormes dolores, enormes rencores, enormes miedos, enormes resentimientos, que a lo largo de la obra se pretende sanar. Entonces, al final, hay una atmósfera de gran júbilo, de gran alivio, vamos a decir, al haber podido externar todas estas frustraciones, todas estas vergüenzas y haber podido llegar a un punto de encuentro entre las cinco. Ahora, es importante decir que es muy divertida, o sea, todo el primer acto hay carcajadas, por supuesto llega el momento en el que toca, pues sí, sacar lo que no debe callarse, no tienen por qué callarse los abusos, no tienen por qué callarse las infidelidades, pero es muy divertida, buena parte de la obra, lo que el público nos regala son unas carcajadas deliciosas, entonces hay todo, o sea, se la pasa muy bien, pero hay también, pues una reflexión y una invitación a limpiarte, ¿sabes? A sanar eso que está ahí sucio. Paola, maestra Angélica Aragón, le saluda Erika González y yo quería justo preguntarte por esto, porque está la diversión, Paola, pero esta reflexión, a ver si se puede resumir así, al amor propio y lo importante que es. Exactamente, y además la doctora Baglio, que es personificada por Angélica, dice cosas muy brillantes y muy inteligentes que a mí me siguen resonando y me enseñan muchísimo, habla por ejemplo de aprender a estar sola sin sentirte sola, a no necesitar una tabla de flotación, que aprendamos a nosotras sostenernos, ¿no? Y sí, a construir una autonomía económica, pero también emocional y todo muy sostenido en el amor y en esta amistad, ¿no? Lo hermoso que, esta magia que puede ocurrir con las mujeres cuando nos enlazamos y nos cuidamos unas a otras. Felicidades, Leonas, pues muy bien. Y ahora yo aquí preguntarles para ustedes, sin querer espoilear la obra, ¿cuál sería para cada una de ustedes la escena favorita de la obra? Para la gente que estoy seguro que nos está viendo y que las va a ir a ver alguno de estos días, ya sea Puebla o aquí a la Ciudad de México, que sepa, ah, este momento es el favorito de la señora Angélica, este es el favorito de Paola, ¿cuál es para ustedes? Bueno, yo creo que uno de los momentos culminantes, sobre todo a la mitad de la obra más o menos, es el momento en que ellas ríen, sueltan, se divierten, incluso con sus propios traumas y sus propios conflictos. El momento en que el personaje mío dice, nosotros tenemos que aprender del pasado sin vivir enclaustradas en ese pasado. Y creo que, como bien dijo Paola, el público nos dice, me hicieron llorar hasta las lágrimas, pero también le hicieron llorar hasta la risa, es decir, se tocan las emociones de manera muy directa, muy precisa, porque, insisto en lo que dijo Paola, es un texto muy inteligente, de gran actualidad. Yo tengo una escena favorita, sí confieso, y es que ya verán el personaje que hace Victoria Rufo y el mío, tienen, digamos, que hay un pique, 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 y entonces pelean, pelean, y se molestan, se molestan, y de pronto ahí, digamos que explota algo que ya no necesariamente es del personaje, no, ya es, digamos que, de la vida real y los antecedentes penales. De Victoria y de una servidora. Y eso, pa, es como, ¿qué les digo? Este, ha sido muy liberado. Ahí vamos a ver, todos vamos a poner atención ahí. Angélica, un beso, mi vida, un gusto en saludarte. Gracias, Amba. Gracias. Muchos besos para ti, Gustavo Adolfo, y para todos los compañeros que están contigo en el estudio. Paola, ¿a poco vas a ir a Puebla? Si tienes noticiero el otro día. Mira, por fortuna, nuestras compañeras maquillistas son casi restauradoras, entonces que ellas encarguen, que me pongan, que haga falta las pestañas de otra señora o lo que sea, que me permita parecer persona, y no se preocupen, que la adrenalina sube lo suficiente, será un noticiero espléndido y ya luego voy y me duermo. Un abrazo a todos, muchas gracias, mucha suerte mañana, buenas tardes, bye. Buenas, gracias. Las leonas. Se antoja, y para todo, no nada más para mujeres. Sí, claro, pero hay que llevar al marido, algo aprenderá. Vamos. Exactamente.